Hola amigos de Barbitas Clown, ¿cómo están? Mi nombre es Freddy Buitrago Bueno, en este día reciban un cordial saludo, mil bendiciones para ti y para tu familia Bueno, hoy quiero dejar una pequeña historia así súper rápida Quizá te pueda servir para tu vida Bueno, resulta que había una vez un campesino que tenía unos caballos en su finca Entonces, bueno, trabajaba con sus caballos y de repente una noche los llevó a su corral Pero esa noche uno de sus caballos se escapó y se fue caminando por el campo Y el caballo cayó en un pozo, un pozo muy, muy profundo El caballo pasó esa noche ahí Al otro día uno de los vecinos fue caminando cuando escuchaba llorar a alguien Cuando de repente se acercó al pozo y vio el caballo ahí, en ese pozo, llorando, sufriendo Entonces, lo que hizo fue ir a decirle al campesino que su caballo estaba en un pozo Que había caído en un pozo El campesino rápidamente fue corriendo y se dio cuenta de que sí, efectivamente su caballo había caído en un pozo Pero el campesino no tenía los recursos para sacar el caballo de allí Entonces, cogió una pala y dijo, pues lo mejor será enterrarlo aquí, vivo, en este pozo Ya está cico, no me sirve, pues tendré que enterrarlo El campesino cogió una pala y empezó a tirarle tierra sobre el caballo Cuando el caballo lo sentía caer la tierra encima, lloraban, lloraban mucho Y el campesino aún con su alma destrozada tenía que seguir echando tierra porque no tenía otra opción El caballo al ver que cada vez caía más y más tierra, empezó a sacudirse El caballo se sacudía con más fuerza y toda la tierra que caía encima, él empezó a pisarla El caballo pisaba y pisaba esa tierra Y el campesino se dio cuenta que entre más tierra le tiraba, el caballo más luchaba por salir Entonces el campesino siguió tirando y tirando tierra y tirando tierra Y el caballo seguía sacudiéndose y aplastando esa tierra Hasta que ya llegó al tope del pozo y el caballo pisó toda la tierra y pudo salir corriendo de ahí Aquí voy con este pequeño mensaje de reflexión Que ya sé que tú que estás viendo este video quizá tienes problemas Muchas personas y yo creo que todas las tenemos de diferentes maneras Quizás problemas de trabajo, problemas emocionales, problemas no sé, personales De alguna manera tenemos aquí un problema Y sentimos que cada vez nos cae más y más tierra y más tierra Y sentimos que no vamos a poder salir de ese pozo Pero hoy yo te traigo la respuesta y la solución Haz lo que hace este caballo Sacúdete, continúa Si tú sientes que tus fuerzas se acabaron Permite que entren las fuerzas de Dios Créeme que ahí vas a salir Y vas a salir victorioso Y vas a salir adelante Y vas a continuar Y sigue, lucha, continúa Por más tierra que caiga encima Por más duro que te patee y te golpee la vida No permitas que ella te gane Tú eres más fuerte Continúa siempre de la mano de Dios Y si se acaban tus fuerzas Permite que entren las de Dios Ahí ya estás ganado Lo tienes todo Porque yo sé que tú vas a salir adelante Tú te levantarás con las fuerzas del Padre Y vas a salir adelante Entonces haz lo que hace este caballo Cada que sientes Cada que sientes que te cae tierra Y que no puedes más Y que quizás no vas a salir de ese pozo Sacúdete Y haz de esos problemas una solución Para cada día estar más arriba Bueno Espero que te haya gustado este mensaje Si te gustó pues Ayúdamelo a compartir Deja tu mensaje Tu comentario Y nada Espero poder llegar Con muchos mensajes para ti Bueno Dios te bendiga Un abrazo súper grande Chao Mi gente querida Desde Chiquinquirá, Colombia Para todos ustedes Freddy Huitrago Un payaso al servicio de Dios